En la madrugada de hoy miércoles se varó la lancha de pesca artesanal Edgar Matías, matrícula de Castro, en el sector de la Boca Norte del Canal Fallos, en cercanías del Golfo de Penas, en el límite de la región de Aysén y Magallanes, con lo cual se activó el servicio de búsqueda y salvamento de la Gobernación Marítima. El gobernador marítimo de Aysén, Rubén Darío Rojas, quien sobrevoló la zona con la Intendente Pilar Cuevas, indicó. Hacer un sobrevuelo en el área norte del Canal Fallos, donde naufragó en esta madrugada una lancha motor, una lancha pesquera, dedicada al congrio, de acuerdo a las informaciones preliminares que tenemos, donde la lancha se hundió y sería pérdida total. Solamente pudimos observar algunos restos. La tripulación, constituida por seis personas, fueron salvadas por la lancha motor Alondra. Y esta situación, digamos, fue una emergencia, como ya lo mencioné, digamos, dentro de las horas de la madrugada. La autoridad marítima dijo que aún no se tiene la certeza del origen del accidente, ya que esta es una zona de muy difícil contacto a través de las ondas HF. Sin embargo, agregó que apenas lleguen a puerto, harán los controles médicos de las seis personas que lograron sobrevivir, instancia que permitirá conversar con ellos para saber detalles de lo ocurrido. La Intendente Pilar Cuevas, quien valoró que estas personas sobrevivieran al naufragio, informó que la lancha zarpó desde Alcaue, encontrándose en aguas bastante al sur. Para nosotros, como habitantes de la undécima región, es muy penoso esto que ocurre con las lanchas que ingresan en forma ilegal de la décima región. Creemos que esto no es correcto, no está bien, y tomaremos las medidas necesarias. Y aquí hay un acuerdo que respetar y esperamos que, por el bien y por la vida de los pescadores, si estas lanchas tuviesen posicionadores satelitales, una, no podrían ingresar tan al sur, dos, serían ubicados con mucha mayor rapidez para maniobras de rescate y para no tener que lamentar naufragios o pérdidas de vida. Los tripulantes de la nave que actualmente se encuentran en buenas condiciones de salud, según lo informado por la Autoridad, son Orlando Zúñiga, patrón de la nave, Jerko Barsenas, maquinista, y los pescadores Erwin Cabrera, Juvenal Zúñiga, Mario Gualme y Juan Muñoz.